Los políticos en un minuto. A partir de la reunión que tuvieron Guardia Nacional y Capufe con el secretario de Gobierno Oscar Pimentel, están por implementarse medidas para prevenir accidentes en los chorros, básicamente señalización y vigilancia. Sin embargo, en ambas instancias se ve poca aptitud para atender los atascos que desde hace varios días vienen aparejados con el mantenimiento en ese tramo. Porque si la Guardia o Capufe informaran a las empresas transportistas sobre horarios de restricción y las posibles rutas alternas como la vía Huachichil de Ramadero, los congestionamientos serían menores. En la Ciudad de México, el dirigente setemista Tereso Medina sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velásquez, para enfocarse en el trabajo mientras se calman las aguas y pasa la polémica sobre la relación CTM-Pri, y también mientras se define la asignación de diputaciones plurinominales para la próxima legislatura. Como sabemos, se quedó en la rayita, pero ya le ha ocurrido en el pasado y al final la suerte le favorece. Generó comentarios la publicación de María Bárbara Cepeda en sus redes sociales. Una fotografía de ella sentada en las escalinatas de la Plaza Nueva Tlaxcala, con el Palacio de Gobierno a sus espaldas, fue tomada en el mes de septiembre, según la decoración que adorna el palacio. Pero lo que más llama la atención es el texto del post. En uno de mis lugares favoritos de Saltillo, habrá que leer entre líneas ahora que está por definirse qué sigue en la vida política de María Bárbara, un cargo en el gobierno estatal, ¿acaso?